Hola, muy buenas. La salida de vía es el tipo de accidente que más muertes causa en las carreteras españolas. En 2020, casi la mitad de los fallecimientos se produjeron por este motivo. La velocidad, las distracciones, el alcohol y la fatiga están detrás de la mayoría de estos siniestros. Son cuatro factores que dependen directamente de nosotros los conductores y que podemos corregir fácilmente. En 2019, fallecieron en salidas de vía 425 personas y supusieron el 39% del total de víctimas mortales en carretera en ese mismo año. En 2020, esa cifra se redujo a 380. Sin embargo, en el cómputo global, el número de fallecidos por este motivo representó el 44% del total. Es decir, un 5% más que el año anterior. Los principales factores por los que se produce una salida de vía son la fatiga y la subnolencia, las distracciones al volante derivadas del uso de la tecnología móvil, el consumo de alcohol y drogas y el exceso de velocidad. Estos siniestros pueden ocurrir en cualquier tipo de carretera, pero los más aparatosos se producen en vías secundarias. La ausencia de barreras protectoras unida a la presencia de elementos puede agravar la colisión en caso de salirnos de la zona asfaltada. Este tipo de accidente que al final está en el entorno del 35% del 40% de los accidentes que se producen en España, se producen indistintamente en todo tipo de carreteras. Las vías de gran capacidad, autopistas y autovías, pues muchas veces tienen una mayor dotación de sistemas de contención de vehículos o de márgenes despejados de obstáculos. Sin embargo, en carreteras convencionales, sobre todo más de tipo local, es muy frecuente que encontremos obstáculos en los márgenes, que no haya barreras de seguridad y entonces tenemos accidentes que se producen con unas consecuencias mucho más graves. En las salidas de vía podemos colisionar con diferentes elementos que en ese momento se hallen en el lugar donde nos encontramos, como pueden ser árboles, muros, viviendas particulares, vehículos. Pero también hay que tener en cuenta que podemos arrollar a personas y que podemos salir despedidos desde un puente. El número de accidentes de este tipo varía en función del mes. Existe un ligero aumento tanto en verano como en navidades, aunque las causas son distintas. En verano, las causas que provocan las salidas de vía son los aumentos de los desplazamientos, también las fatigas y los cansancios que se producen por las largas distancias. Sin embargo, en navidad lo que tenemos es un mayor consumo de alcohol y drogas y, por tanto, mayores salidas de vía. Aconsejamos a los conductores descansar antes de emprender un viaje, realizar los viajes en horas de luz. Minimizar ese factor humano, evitar esas distracciones que son las que generan muchas veces una parte importante de esos accidentes por salida de vía. Olvidémonos del móvil y olvidémonos en la medida de lo posible de todas esas distracciones, porque cuando vamos conduciendo nos estamos jugando mucho.